Muy buena, en verano está muy buena. ¡Vamos, Juan Diego! Sí, mirá. Tiene el pájaro. ¿Qué haces? Mamá mía. Queda adelante, la cámara está adelante. ¿Qué es ese pájaro? Tanto tiempo. Nada, nos mantenemos en contacto por... Por Whatsapp. Por Whatsapp. ¿Te llevas bien con la tecnología o no? Excelente. No seas mentiroso. En serio, lo que pasa es que estoy rengo ahora, entonces... ¿Estás qué? Estoy rengo. ¿Por qué? Sí, los temas de la rodilla... Tengo más lesiones después de que dejé el fútbol que cuando jugaba. ¿En serio? Sí. Es decir, después cuando jugaba tuve la operación de la tibia y el cruzado. Y después tuve seis operaciones. A ver, este... Estamos en un lugar, X. Estamos en Ibarlucea. ¿Este es tu lugar en el mundo ahora? O sea, cuando venís de tanto recorrido... Porque la verdad que estás... Un día estás en Mendoza. Otro día estás en Cancún. Otro día estás en el DF. Otro día volvés y te vas al sur. Porque la gente no sabe todo el recorrido que hiciste en los últimos cinco o seis años. Los últimos cinco o seis años estuviste de una punta a la otra. Sí. ¿Y tu mujer te banca? Vamos a pasar por ahí. La nueva, sí. ¿Cómo la nueva, sí? Este... ¿Te banca en serio? Sí. Sí. Gracias a Dios, sí. Eh... La verdad que desde el 2006 que empecé... Sí. Estuve dos años en La Piedad, México. Vine a... Qué nombre ese La Piedad, eh. La Piedad. Mamita, para un equipo, ¿no? Unos muertos. Es que... Fueron el último campeón del ascenso el año pasado. Pero... Entonces están muertos, no son. No, y vendieron la franquicia Veracruz. Ahora se llama Veracruz. Ajá. Eh... Estuve ahí dos años. Después vine a Esportivo del Grano. Después me... Que estuve dos años. Ah, ¿estuviste en Esportivo del Grano antes de que ascendiera? Te fuiste y voy y ascendieron. No, perdón. Yo lo hice a ascender. De la argentina a ver a la argentina. Ah, ahí está. Vos ascendiste a la argentina. Perdón, yo no lo hice a ascender, perdón. Ah, viste. Los jugadores que estuve en ese momento... Sí. Y... Nos hicieron ascender tanto al club como al técnico, al cuerpo técnico. ¿Dobla acá? Sí. ¿Vamos para la casa? Sí, sí, dale. Doble acá. A casa, casa. Sí, sí. Para el... Tu lugar en el mundo en este momento. Para de... Para el cable a tierra. Ahí está, el cable a tierra. No, no, estoy viviendo en Rosario. Acá es tres veces, cuatro veces por semana. Igual. Entonces... Escúchame, me va a apagar la quemadura porque me quemé... Sí, escúchame. Pero... ¿A dónde es? ¿A dónde? Sigo derecho? Escúchame, trajiste ese mate... Me hace meter. Trajiste ese mate impresentable que se cae. El termo está pinchado. No, para, para. No, no. ¿Vas a hacer mates? Sí. Yo no voy a tomarlo. Los chicos van a tomar porque yo no te conozco haciendo mates. Es un desastre. Pero no importa. No, vos sos un carácter. Listo, nos metemos acá, bajamos y seguimos hablando. ¿Te parece? Dale. Ahí está. ¿Cuántas veces que no nos veíamos? Sí. Y... La última vez fue en un programa que estabas vos con César en Radio El Plata, ¿puede ser? Ah, claro. En la pelota no se pincha. Ahí. Ahí fue. ¿Ahora vas a descansar un poco o no? Por lo menos hasta que termine el mundial, la idea es, prioridad es quedarme. Ajá. Ayer, en estos días tuve el contacto con el presidente donde estaba trabajando. ¿Dónde estabas? En Lobos Guap. Estaba ahí como un coordinador. ¿Qué es Lobos Guap? Porque viste que México... Es la universidad. Que es un quilombo de franquicias. Es... Después de... Nunca te entendí. Todos los quilombos que hay en México, los drafts estilo NBA, es un despelote. En México existía nada más que un solo club, que era el Atlas. Sí. Ahora lo compró TV Azteca. Ajá. Y son sociedad anónima. ¿Quién no compró TV Azteca? No, eh... Tiene... ¿Tiene todos los clubes? No, no, no. ¿Qué tiene, Morelia? Es el tag de la Gran Guerra con Televisa. Claro. Pero siempre te largaste solo porque nunca fuiste ayudante de... No, fui ayudante de Batata Merlo en Unión. Bueno, pero ¿cuánto duró? Y del Zurdo López en Arsenal cuando... Que yo fui a trabajar en Arsenal, justo agarra el Zurdo, me lleva... Yo estaba trabajando en la tercera de Arsenal, me lleva a trabajar con él. Los cuatro partidos que faltaban y después yo sigo en Arsenal cuando él se va. Sí, pero fueron momentos muy cortos. Siempre estuviste solo. Sí. Siempre como técnico. Es decir, no... No existió la posibilidad de estar con alguien o bajo el ala de alguien. Es decir, tampoco creo que tampoco la busqué la posibilidad. No te gusta. Tiene que ser alguien muy especial, sí. Marcelo, por ejemplo. Sumamente especial. Claro. Por eso. Pero nunca hablaste más, no hablaste más con el loco. No, he hablado... Creo que... ¿Hablaste con el loco? Hace un año y medio creo que hablé. ¿La última vez que hablaste? Sí, año y medio. ¿Te preguntaste algo de por qué se dio? No lo tengo hablando, no. Marcelo tiene una fútbol. No dicen nada. Son terribles todos, eh. No. Terribles, eh. Está bien, está bien. Lo respetan a Marcelo y está bárbaro. Pero... ¿Hablar de fútbol? De fútbol. De lo que se habla. No puedo hablar. No, bueno. Está bien. ¿De qué va a hablar con Marcelo? Y si tengo que hablar de arquitectura, hablo con la armada. Y si hablo de política, no voy a armada. Claro, claro. ¿Y qué estuvieron hablando? De fútbol. ¿Pero le preguntaste algo? Muchas cosas con respecto a lo personal, a algo personal mío. Ajá. Cosas que a uno le han sucedido. ¿Estabas con quilombo? ¿Estabas con quilombo en algún plantel? No, no, no. Cosas que le han sucedido a uno en estos 6, 7 años, que unos 8 años que ha estado dirigiendo. Es decir, Marcelo, ¿en qué me estoy equivocando? O fíjese cómo puedo manejar este problema, cómo... Ajá. ¿Problema de grupo? ¿Se resuelve una problemática? No, no. Diferentes cosas, diferentes aspectos. Es decir... Bueno, se habló de fútbol puri y llanamente fútbol. Ajá. Yo me acuerdo el día de tu debut. ¿Te acuerdas? Porque yo estaba en la cancha con el Colorado UV, estábamos... En la cancha... Marcelo Funes. Estabamos con Funes, con Huesito Quintana y con Fefi. Fefi, eh. Estábamos en la platea, en la vieja platea de Newley, las cosas de chapa. ¿Te acuerdas, Flaco? ¿Y sabés quién estaba al lado de ustedes? Porque lo tengo en la foto. ¿Tenés la foto? Norberto Sánchez estaba al lado de ustedes. No te puedo creer. Sí. Que fue... Contra Taller y Remedios... Taller y Remedios... Inferiores. Exactamente. Pero ya estábamos con Fito Ingramo y con el loco Martellotto. El loco Martellotto. 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 Una cosa de loco. Loco. Bueno, de ahí en más salís campeón, obviamente, ¿no? Salimos campeón del año siguiente. Ya con Argindegui, con muchos jugadores que se fueron, muchos que vinieron, se cambió casi en... Giancarlini estaba que... Giancarlini, claro. En ese momento quedó Giancarlini, el Tano Miñelo, Longo, D'Angelo y Ricci. Iván y Radice Forgué, Orellano, Domisi Núñez. Mamita, áspero, ¿no? Áspero. 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 Radice ya jugaba. Radice ya jugaba. Era un pibito. Y Radice en categoría 67. Yo soy 29. Si tenía dos años más que yo. Es decir, tenía 20 años y yo tenía 18. En aquella histórica final, ¿no? Contra... En Cachala-Ferrer contra Liniers. Contra Liniers. 5-1. Mucha gente de Central Cordoba, me acuerdo. Toda la... Toda la... La última gente de Central Cordoba movilizó un montón de gente. No me mire así, flaco. Termina. La cosa está con los 7-1. Termina. Está mucho malo también. Bueno, no. Pero ahí fue mucha gente. Fue... 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 Fue mucha gente. Ahí fue mucha gente, pájaro. Y fueron casi... 3.000 personas. Ah, fue mucha gente de Central Cordoba. Sí. Sí, sí. Fue mucha gente. Y ahí después se produce un impasse en tu carrera. Hasta que llegas años. No. Me voy a España. Sí. Que hay una empresa que me compra el pase. Eh... Que era Soccer. Sí. Roberto Rodríguez y Ricardo Yusti. Me voy a España. Cuando estoy allá. Estaba a punto de arreglar en el Figuera. Que estaba Coquito Rodríguez. Uno que tuvo que jugar en Mandillún. De acuerdo. Me tocó compartir un... El hotel con él. Nunca ya salió el transfer de Argentina. Me tuve que volver. Y cuando llego tengo que estar... Eh... Un mes parado que... Para poder estar habilitado. Y estoy ahí seis meses. Y a los seis meses... Eh... Me dice la Tota. Tenés que hacer una prueba Ñuve. Y me fui a... No. A prueba Ñuve. Te dice. Andá a entrenar Ñuve. Porque tenemos que ir a Par Independiente. Que estaba el... Omar Pastoriza. Esto es una historia muy particular. Porque mirá como cae a Ñuve el tipo. O sea, estoy colgado acá. No, no. En realidad no estaba colgado. Porque se había producido... El receso. El receso. El receso. Y me dice. Para no quedarte parado. Porque tenemos que ir a Independiente. Porque está... Ya hablamos con Omar Pastoriza. Está allá. Le pide permiso a Bielsa. Para que vos puedas practicar. Así es. Y empiezo a entrenar ahí. Pero fuiste para... A ver. Vos vas a practicar por un permiso. Exactamente. O sea, no es que te vas a probar a Ñuve. No. Para mantener el ritmo. Dice. Bueno, che. No tengo nada que hacer. Marcelo, por favor. Ese tiempo Bielsa no era conocido. Pero era muy amigo de Roberto. Está bien. Pero no era conocido. Nadie conocía a Bielsa. No. Ese año le habían dado... Justo le habían dado la primera. Por eso. Y caes vos. Listo. ¿Qué tal? Bueno. Te pone a practicar. Sí. Y un día. Contra Unión. ¿Sabes? Bueno, esto fue... Contra Unión. ¿Qué pasa? Viene Unión y... Llega con tres jugadores enfermos. Unión. Unión. O sea, era un amistoso Unión News. Unión News. Cancha de Unión. Y en cancha... En Bellavista. En Bellavista. Era el... Se jugaba jueves y sábado. Sí. Unión se quedaba unos días acá. Y bueno, jugó para Unión. Contra Unión. ¿Pero por qué? Porque Bielsa te dice... ¿Quieres jugar? No, le faltaba un jugador y dice... ¿Quieres jugar? Sí. ¿Y de qué jugaste? De delantero. Ajá. O sea, a Unión o Unión? Le faltaba... Se de... Vos también tenés un carro. A una cosa. Y fíjate cómo es. Después de 10 años... Lo mismo pasó... Fue a Unión a jugar. Después... Mirá cómo son las cosas, es verdad. Y ahí había algunos jugadores en ese partido que después no tuve compañeros. Pero jugaba... No jugaste para la primera, jugaste tercera contra tercera. Sí. Y vos estabas sentadito ahí... No, bien. Mirá, le falta uno a Unión. ¿Quieres jugar? ¿Cómo no vos? Para eso no te falta... Salimos dos a uno, ganamos con Unión y hiciste los dos goles para Unión. Hiciste los dos goles para Unión. Sí. El sábado... Se ríen todo acá atrás. El sábado... Fantástico. Sí. Me cita Marcelo para jugar para la tercera del V. O sea, Marcelo te ve ahí. Claro. No, ya me veía. Marcelo, tuvimos ese famoso problema que vos también estabas. Cuando perdimos la final de la cuarta especial... Es verdad que se armó... Que... Pintito, el árbitro Pintito... Sí, sí. Matalo, matalo, matalo. Nos cagaron mal. Ex trabajador de la fábrica militar, te digo. Nos cagaron mal. Hay que decirlo... Hay que dimitificar todo esto. Central Córdoba contra Año Cancha Año nos cagaron mal. El viejo Pinto. El viejo Pinto. Ya estaba ahí. No, ya estaba ahí. El integrante del equipo. Claro. Julián era... El viejo Pinto nos recagó. Pinto nos ganaste. Ganamos un poco a Unión. Claro. Fue a trabajar en Unión. Claro. Después trabajaba Newell. El viejo delincuente ese. Le mandamos un abrazo. ¿Cómo es? Le ganábamos uno a cero, terminamos otro a uno. Pero el segundo tiempo, estábamos jugando en el Everett. Nosotros estábamos abajo. Y el arco de Newell quedaba ya en la zona. No, no. No, no. En ese partido no. En otro partido dijo, sacamos nosotros. En otro partido. Y sacamos a Newell. Estaba en la cuarta. Final de... Yo te digo, cuarta especial de Newell. El 90% de los jugadores llegaron a la primera. Franco, Berizzo, Stacciotti, Lunari. Sí, tenía un equipo barro. Saez. Marito Siacua. Nosotros no jugábamos la vida. No sé partida. No sé. No sé. Cada grito de Grifa. Si era falta para nosotros. Antes decía. Y cobraba pañuel. No. Grifa estaba en la platea. Grifa estaba en la platea. Así que... Y bueno. Y el sábado jugamos. Y me dice que Bielsa venga que va a jugar. Le jugamos. Y ganamos 4 a 0. Hice 3 goles. Entonces me dice el lunes tiene que estar temprano ahí en el... en Bellavista. Y bueno. Fui a Bellavista. No había nadie. No había nadie en Bellavista. Estaba... Bielsa Grifa y Pizerni. Me agarraron la Cancha 1. Que era la primera vez que entraba. Porque esa grifa no dejaba entrar nadie. Sí. Me dice mire está esta posibilidad. Y me hablamos con Roberto. Roberto había jugado en Newell. Tenía la amistad con... Con Marcelo. Con Jorge. Me dice ¿Tú se quiere quedar? ¿Cómo? Ah no. Que te tengo que firmar. Eh no. Me dice bueno vaya a la sede que le empiecen a hacer los papeles. Me había visitado para charlar porque no se entrenaba ese día. Lo llamé a la Tota. Me dice bueno a la tarde estoy viajando para Rosario. Pero me dijeron que vaya hoy. Bueno yo voy a la tarde porque quedate tranquilo. Mirá como cómo se firmaban antes las cosas ¿no? Tomá vení. Firmá. Chao. Listo. Y bueno cuando Marcelo se fue a México me llama y me dice... Nosotros estábamos... Empezamos la pretemporada con Carlito Pizerni. Cuando él se fue a la Tota. Y me llama un... 4 de agosto del 92. Me dice... Domi sí sí. Mire estamos acá en comisión directiva. Había tres horas de diferencia. Acá eran las 1 de la mañana. Allá era... Allá eran las 10. La noche. La 1 de la mañana. Ya eran las 10 de la noche. Me dice... Mire son... Hoy... Hoy es... Marte. El jueves tiene el pasaje... Ya en el aeropuerto vaya que se viene... Pero tengo que rescindir coño. Déjelo a la Tota. Tómese la bien y vengase. Yo tenía que ir rescindito. Entonces... Cuando lo llamé a la Tota le digo... Tota... No... Ya estoy yendo por la ruta para Rosario. Ya se... Ya la había helado antes. No habrá quemado la cabeza más. Claro... Y bueno... Y cuando llegué a México me dice... Bueno acá está... Bueno ahí... Instálese... Tota vamos... Que tenemos que buscar otro delantero. Fueron y buscaron a Valdi. Me quedé solo en México en el aeropuerto. No sabía para dónde salir. Tuve que esperar a un dirigente que vino. Sí. Y para cómo... Claro... Roberto Rodríguez... Grandote... Buen físico... Número 9 fue... Sí. Y yo estaba con el carrito. Y... Viene el dirigente del LAC... Le dice... A la Roberto... ¿Cómo anda Domiciel? No Domiciel. Este enano que está acá atrás. Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Las mejores marcas. Avenida Alberdi 696. Vení a recorrer el Centro Comercial Paseo Alberdi. Ya llegó a Pueblo Ester, lo más selecto en vinos. Don Alfonso, vinos exclusivos. Pueblo Ester. Don Alfonso, vinos exclusivos. Participación. Igualdad. Consenso. Inclusión. Debate. Educación. Consejo Municipal de Rosario. Planet. La cobertura médica del sanatorio de la mujer. Country Deportes. Todas las marcas. Country Deportes. San Martín 2.944. San Martín 5.140. Parrilla y restaurante estilo Las Palmas. Carnes, pastas, platos exclusivos. Kinder. La parrilla del fútbol y la familia. Córdoba y Alvear. Ciro Rizzi. En Avenida Alberdi 614. Taller de chapería y pintura para automotores. Salvia y de Luca SRL. Más de 40 años de experiencia. Río Bamba 559. Teléfono 481-5659. Rosario Sport Travel. Montevideo 40 Rosario. Teléfono 449-9653. Sonder. Vestimos el juego. Sonder. Sonder. Valor Argentino. Fenómeno. Soy el Coco. Y te recomiendo Sport Day. Sport Day queda en San Martín 947 y Córdoba 1021. Ahí, donde nos vestimos los cracks. No seas contra mío. Y venite a Sport Day. Dale, Fenómeno. En Esquina Roca, el café surca una historia. Nuestra historia. En Esquina Roca, café como ninguno. Cochabamba, Esquina Roca. Vení. Amecom Internet. Tu nuevo proveedor de internet inalámbrico. Página web. www.amecom.com.ar Centro Quirúrgico Rosario. Centro Quirúrgico Rosario. Odontólogas. María Sol Arletaz. Y Paula Bessone. Especialistas en ortodoncia y ortopedia funcional. La Paz 697. Teléfono 481 8710 482 7789. San Remo Sitio Hotel. La mejor opción en Buenos Aires. San Remo Sitio Hotel. Talcahuano 24. Esquina Rivadavia. Teléfono 011 4381 9523. Planifica tu verano ya. Provenzano Piscinas. Seis cuotas fijas en pesos. Financiación propia. Provenzano Piscinas. Godoy 7042. Celular 0341. 155 868 181. Rosario. En esa época ganaron todos los clásicos. En esa época no, habíamos perdido... Salvo que le gana Don Ángel. Había salido Don Ángel en 1 a 0. Gol del Chelo Delgado. Del Chelo Delgado 3 dedos. ¿Vos tuviste ese partido? Sí. ¿Qué quilombo ese partido? No. El Gigante... ¿Qué quilombo se fueron impulsados un montón? No. ¿Cómo que no? Se fueron impulsados, se agarraron. Se jugaban a Chocolatín Castillo. ¿No te acordás? Es una cosa... No, eso no lo acuerdo. Se armó Quilombo. ¿Vas a la clase clásica? Quilombo es de ustedes. No. Tamboga también se va expulsado. El que se va... El que se armó Quilombo fue el del 1 a 0. Que se va expulsado primero esta Chioti y después se va expulsado Andrada. Andrade. Andrade. Y al final lo echan a Bauza que tiran el inodoro en la cancha y Crespi suspende el partido. Neuls Vélez. Neuls Vélez. Sí. Y a Lluvioso... 2 a 2. Último minuto, Alfredo Mendoza. Bueno, pará. Que hay una falta del Chocho León que empuja la barrera. ¿Te acordás? Desastre. ¿Querés que la cambie? No, no. Dame, dame, dame. Este... Día Lluvioso. Dirigía el loco. Sí. Estaba el loco. Este... Primer tiempo. No sé qué boqueás con Ruggeri. No sé qué pasó ahí. Y después desapareciste de la zona donde estaba Ruggeri. Te está riendo. Después desapareciste de la zona donde estaba Ruggeri. Quiero que me digas por qué desapareciste de la zona donde estaba Ruggeri. No sé si jugué de nuevo todo el partido. No, no sea mentira. Jugaste de nuevo, pero no iba para la zona donde estaba Ruggeri. Cuéntate quién le hace que hace falta. Cuéntate quién le hace falta. Cuéntate quién le hace falta. Cuéntate más. Te voy a describir. Yo estaba en la cancha. Estaba en la cancha. Y pusiste así levemente el codo para provocarlo a Ruggeri. Te está riendo. Te hiciste con el codito. Se está riendo todo. Te hiciste algo con el codito. Y Ruggeri te miró y te dijo algo. Sí. ¿Que te repita lo que te dijo? Porque yo sé lo que te dijo. No, ¿qué te dijo? No, decime. No, no. Vos sos el protagonista. No, no. Vos decime. Yo te digo que sería verdad. Lo que yo vi en la cancha es que después te apartaste bastante de Ruggeri. Para nada. Te fuiste. Para allá. Y ya jugabas prácticamente de media punta. Para nada. Para nada. ¿Qué te dijo Ruggeri? Que me iba a matar. ¿Y qué le dije yo? No, no. Te dijo, pibe, yo ya gané todo. No, no, no. ¿Qué le dije? Él me dijo. ¿Por qué no? En la próxima vez que te agarres te cuelgo el alambrado. Me dice. Y yo le digo, me di vuelta y le digo, ¿pero qué ganaste vos? Estaba en 1992. Había ganado todo. Ya había jugado hasta en el Real Madrid. ¿Qué ganaste vos? Y me dice. No, no. Porque este es anecdótico. Me dice. Dice, nene, tengo cinco palos en el barco. Mentira. Le digo, tenés cuatro porque uno se te murieron con las gallinas. No te puedo creer que le dijiste eso. No, eso no es nada. Me quería matar. A la semana, cumpleaños del gringo Justy. Yo soy amigo del gringo. Voy a la casa a festejar el cumpleaños. Todos golpean, tocan timbre. Me dice, anda, abrí, Cristian. Voy y abro. ¿Quién estaba en la puerta? Ruggeri. Ruggeri. Venía el cumpleaños también. ¿Qué? Todo bien. Amigazo del alma, le dije. Ah, pues te partía el cabezón. El cabezón no jodía. Yo te voy a decir una cosa. Como es, hay muchas. Esta es la de Junta. Pero el cabezón Ruggeri, cuando fue a... Yo después de ahí me fui a México y él se fue a México. Estando en Guadalajara jugábamos a Atra América, me dice el cabezón. Mirá que nos quedamos hasta el domingo acá en Guadalajara. Digo, bueno, viniste a casa. Lo fui. Nos fuimos todo el sábado, todo el domingo. Estuvimos juntos comiendo asado y todo. Es decir, son tipos... Lo mismo pasó con Junta. Después del problema ese, estuvimos en México. Me dice, Cristian. Teníamos un fin de semana y vivíamos en el mismo condominio con Blas. Y vamos a ver si nos vamos de vacación a Cancún este fin de semana largo. ¿Entendés? ¿Para qué dirigiste a Junta que se sacó tanto? Nunca se va a saber. Pero algo muy, muy, pero muy malo le tendría que... Muy cierto, muy cierto. No, bueno, no. ¿Cómo? Muy cierto. Muy cierto. Es algo que pasó, muy cierto, pero bueno. Se sacó, te podés buscar el vestuario. No, mentira. ¿Qué edad te odias a buscar al vestuario? Lo juro que... Vos te... Pará, pará. Yo te voy a decir una cosa. ¿No te podés buscar el vestuario? ¿Por qué se hablaba? Vos conocés todas las canchas del fútbol argentino. Sí. Sí. Si yo tengo... Yo lo he visto bajar a Blas Armando Junta en la cancha de Central. Ah. Entre medio de la gente ir al vestuario de Central cuando lo había matado a patada Visconti y el tipo unas bolas bárbaras fue, subió, saludó a todos, la gente lo puteaba y lo terminaron salvando. Tiene bola, eh. Yo te voy a decir una cosa. Tiene bola, Junta, eh. Yo te voy a decir una cosa. Yo... Todo... El fútbol también es un circo. No sé, vos me lo estás diciendo. Yo no sé. Sí, vos también estás dentro de ese circo. No sé, si a mí alguien que me provocó y me sacó la ira, quedate tranquilo, que de mi cancha no se va. Si es tanto el odio que le tengo, mi cancha no se va. Ajá. Está bien. Yo me fui, vivito, goleando, festejando. Empatamos uno a uno. Tampoco te ibas a romper a... Bueno, pero si vos... No, porque... Que tenía ganas de romper... Se hizo un marketing. Se hizo un marketing. Y me acuerdo que él salió en la foto cuando el que provocó fue él, el que chabulló. No te creo. Yo te digo, mirá. Mirá el partido. Salimos a la cancha. Oye, culpame, no te creo. ¿Vos le creerías? Vos que son amasados. No le creerías. No, dice que no. Salimos a la cancha. Vos fijate, nosotros salimos caminando. Sí. Él, Rabina. No sé. Hablando. Contra que nosotros íbamos para el metido de la cancha, hablando. Porque le habíamos ganado la final hacía un mes. Fue la noche del uno a uno. Dirigió Marconi. ¿Qué dijo? Mendoza hizo algo para ustedes. Mendoza y Manteca Martín o Márcico. No me acuerdo. Ajá. Entonces, nosotros antes de empezar el partido íbamos caminando. Porque nosotros entrábamos siempre caminando. Lo tranquilo que es. Jugábamos los partidos. Y él con Rabina. Te voy a repetir, Rabina. Mirá el partido. Vos tenés la posibilidad de buscar en el historial del fútbol. Mirálo. Es yo chamullado. Nosotros lo mirábamos y todo. Y me acuerdo que yo le dije. No digas más nada porque te voy a decir algo que no te va a gustar. Chamullo. Chamullo. No era lo mismo Junta. En Platense. Cuando jugaba con cinco mil personas. Con boneras cincuenta mil. Y así también. Todos se hacen guapos. Cuando pasaba de un equipo a otro, según el que paseo. O te haces guapo. Cuantas funciones tuvo en Platense. En San Lorenzo y en Boca. Y siempre jugó igual. Siempre. Entonces es lo que hablamos cuando estábamos en México. Me dice yo pasé de Platense a Boca. No era lo mismo. Y a mí me tocó. Yo en un momento dejé de ser domicil para ser pájaro. Sí, cuando estaba en Independiente me llamaban pájaro los árbitros. Acá pasa lo mismo. Por eso te digo que un circo de acuerdo donde esté va ganando prestigio, va ganando nombre, va ganando respeto. También la edad te va haciendo ser respetuoso y por ejemplo son cosas que uno va viendo. Entonces ya desde el primer momento empezaron a provocar. Bueno, ahí te voy a... Te escucho y me acuerdo de cosas. Partido contra Unión. Unión que estaba real, jugando Manso, ¿no? Sí. Bueno, lo sacaste a todos. No, porque todos querían que yo, porque sea hincha de Neubel y haya jugado Neubel, quería que yo levante el pie y que yo nos metiera. No te creo. Te lo puedo asegurar. No, no te creo. ¿No te crees? ¿Vos le crees, flaco? Te lo puedo asegurar. Hasta el día de hoy tengo recortes en el diario que hablaron dos personas. Uno fue Castelli y el otro fue Bernardi. Sí. ¿Y? Las cosas que dijeron. Entonces, se fueron al carajo los dos. Los dos. Y bueno, el tiempo después puso las cosas en su lugar. Yo, jugar a la camiseta que me pusiera, yo me iba a matar. Por eso volví a Unión, por eso volví a Independiente, por eso volví a Neubel. Una sola cosa dijo en ese reportaje es Aldaña. Si el pájaro jugaba, ¿por qué me voy a enojar si el pájaro conmigo, al lado mío, jugaba así? Sí, me acuerdo de eso, Aldaña me acuerdo. Bueno. Pero habrá dicho cosas para sacarlo a todos, para sacarlo a todos. No, no hablé, no hablé. ¿No hablaste? No, no. Lo único que hice fue en la primera pelota meter una buena Murra Manso, que estaba en su mejor momento, y no hablé. Pero teníamos, nosotros jugábamos al descenso. Sí, ya lo sé. Vos viste como llegamos a Unión. Buena Murra, ¿qué significa? Buena Murra, porque vos podés ir con un murrazo bien, y otra hace mala leche. Fuerte a dividir la pelota. No fue ni falta. Rusio, Rusio ni falta. No me acuerdo de eso. Y después el problema no fue. El problema fue entre Ceja y Cabrol. Que Ceja recorre 70 metros para increpar a Cabrol, que se van los dos pulsados. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que defender a mis compañeros. Son los que están al lado mío. ¿Qué quieren que me pongan al lado de Ñuve? Porque a ver... No. ¿También en esos momentos defendía la camiseta de Unión? Entendé? Y yo me estaba jugando el prestigio. Y aparte te jugaba el descenso. Entendé el prestigio. Y a mí nadie me había regalado nada. Entonces, yo tenía que defender a los jugadores de Unión. Y estaba al lado de Unión porque era el que, en ese momento, me estaba dando trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Todos querían, no, eh, eh, mucho chamullo. Eh, Domisi jugando así parece que es central, dijo el Bernardo. Es un tarado. ¿Entendé? Y bueno. Pero yo te voy a repetir. Yo las finales que jugué, los partidos decisivos que jugué, con la ventaja deportiva de mi cancha. Y con dos resultados no los perdí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? De lo que pasó último en la Copa. A mí, a nosotros, esos partidos no se nos iban. Fuimos a la Cabo Moné y nosotros las ganamos. Entonces, eh, que no se equivoquen. Uno, eh, o Bagione... Estás caliente. No, pero tarde... Estás caliente. La pelota da vuelta. Siempre hay que saber esperar el momento. O Bagione sacó la pierna ahora que jugó Poncio, sacó la pierna cuando jugó. No, papá, esto es así, el fútbol es así. Vos no podés faltar el respeto a una institución que te está dando un trabajo. Está bien. Por más que te insulte la gente como Poncio, ¿no? La gente, ¿qué pretendía? ¿Que levante el piecito? No, obvio. Obvio. Exactamente. Es decir, son cosas que la gente lo tiene que entender. ¡Vamos! Vamaciones. 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 Victoria Deportes Calzado e Indumentaria Deportiva Avenida Alberdi 660 Coquet, Perfumerías Las mejores marcas Avenida Alberdi 696 Vení a recorrer el centro comercial Paseo Alberdi Ya llegó a Pueblo Ester Lo más selecto en vinos Don Alfonso, vinos exclusivos Pueblo Ester Don Alfonso, vinos exclusivos Participación, igualdad, consenso Inclusión, debate, educación Consejo Municipal de Rosario Planet, la cobertura médica Del sanatorio de la mujer Country Deportes Todas las marcas Country Deportes San Martín 2944 San Martín 5140 Parrilla Restaurán Estilo Las Palmas Carnes, pastas, platos exclusivos Kinder La parrilla del fútbol Y la familia Córdoba y Alvear Ciro Rizzi En Abrida Alberdi 614 Taller de Chapería y Pintura para Automotores Salvia y Deluca SRL Más de 40 años de experiencia Río Bamba 559 Teléfono 481 56 59 Planifica tu verano ya Provenzano Piscinas 6 cuotas fijas en pesos Financiación propia Provenzano Piscinas Godoy 7042 Celular 0341 155 868 181 Rosario Terminá Vos sabés Yo te voy a explicar algo pájaro Porque ya me tiene harto Pero hoy se vestió bien Hoy se vestió Hoy estás bien vestido Hoy estás bien vestido Para la única boludez Que está este tipo Para hacer eso Así Tac, tac, tac Es para la única boludez Le pagan por eso ¿En sí? ¿En sí? No, ni gratia Bájala, no Tanto sacrificio Que hace uno Y el boludo este viene Rompe las bolas con eso ¿Podemos empezar ahora? Dale ¿Listo? ¿En qué habíamos quedado? A ver ¿En qué habíamos quedado? El paso de No, estaba contando The News Hasta el día de hoy Te lo siguen haciendo recordar Obviamente El clásico del 8 de marzo Y sos un tipo Que siempre lo recuerda Pero a mí me resulta extraño ¿Cómo te acordás De cada una de las situaciones? De ese partido en particular Cuando hablamos de si Boggio estaba parado así Hasta Yo creo que Hasta sabés la mirada de Boggio Sí, para arriba Sí ¿Cómo te acordás de eso? Porque bueno ¿Cuántas veces lo viste? Ah, la vi 4 o 5 veces No sé ¿Te acordás los detalles? 4 o 5 veces Boggio estaba mirando para arriba En la casa de loco No, pero después En mi casa va Tengo la foto Cada vez que pasaba También Pero no solamente la foto Te acordás de toda la jugada Te acordás absolutamente de todo Pero son cosas que Que te quieran Si vos me decís ¿Te acordás otro gol igual? Sí ¿Te digo? ¿Otro gol también? Sí Porque fueron goles Importantes En la carrera de uno Importantes En el sentimiento de uno Lo del gol independiente Al Flamengo Que dio el título De la Supercopa También me acuerdo Hasta cómo inicié la jugada ¿Entendés? Son No me voy a acordar De todos los goles que hice Pero De uno o dos De esos dos Quedate tranquilo Bueno, viste La vuelta olímpica En la bombonera O sea que Pegaste palo Hace 3 minutos atrás Pegaste palo Que en ciertas cosas coincido En todas tienen que coincidir No, no ¿Puedo coincidir o no? Lo que dijiste No, no Coincide Bueno, yo tengo una teoría Pará, pará Diste la vuelta olímpica En la bombonera En la bombonera No te calenté En la bombonera Y en Maracaná Sí Poca cosa Ya está Listo No, ya está Bueno, eso Me acuerdo de eso Y te voy a decir una cosa El único equipo argentino Que dio la vuelta En un mano a mano Contra boca Argentinos Pues Niu Porque Olimpia-Paraguay Obviamente Paraguayo Y lo ganó La final de la Copa Libertadores En el 79 Con la amarilla Exactamente Con la amarilla Bueno Ya sé Pará Una cosa Y ustedes lo ganaron El día El 9 de julio El día de tu cumpleaños Exactamente O el 1º de enero El día de tu cumpleaños No, el 1º de diciembre El 1º de diciembre Te estoy equivocando El 9 de julio El día de tu cumpleaños Ganan ahí Contra boca Pará Dos cositas más Y después Seguimos con otro tema Hay dos cosas fundamentales Eso Una con Simón Sí Más allá de que Le volcaban la cancha Cozoni ¿Te acuerdas? Que la luna del gol Todo, todo, todo Bueno Le volcaban la cancha De una cosa increíble Este No sé por qué Te agarrás con Simón Y por qué Te agarrás en todas las finales ¿Por qué te echan De todas las finales? No, me he hecho Otra vez Se pone a pensar No, no me he hecho Echan en la final Ya hay una cábala En el Maracaná También te echan Con Elio Bueno Jugar Romario Romario Un tal Romario No sé si lo tiene Sabio Sabio Edmundo Ronaldo El central Sí, sí, sí Bueno Te echan en esa final Te echan también En la bombonera Sí Bueno Cuando te echan en la bombonera No sé qué pasa con Simón Porque se van diciendo cosas ¿Qué pasa ahí con Simón? ¿Por qué? No, se van diciendo cosas Del barrio, de la escuela Pero le dijiste algo Del barrio, de la escuela Sí ¿Qué le dijiste? Ah, no No, no Es lo que hablamos en su momento Otra vez Y el verso No Que todos cuando se ponen Parece que la de boca La de arriba Son todos guapos Pero él entra Entra Eso es lo único que te preguntan No, fue así Vos lo boqueás y él entra Yo le hago la falta A la señora Sí, le metió un planchazo No, no, no Una falta Lo corto la jugada Fuliana Patea y le pega a Simón Sí Entonces cuando Simón viene A encarar a Fuliana Yo me lo pongo en el medio Ahí empezamos Te digo Messi Sí, sí Me imagino Te digo Messi Te digo Messi Tomás de tu familia ¿Todo bien, Cristian? Sí Hola, Juan Tanto tiempo Entonces ¿Qué pasa? Viene el árbitro Y Lo expulsa a los dos Bueno Vos te vas Y te quedas No, no ¿Por qué? En el coso En la mitad de la cancha No, no Pero después te va Y vas diciendo cosas No, porque él viene hablando Y vamos No, no Pero después va diciendo cosas Y algo No sé si Bielsa estaba Sí, en el túnel También expulsado Estaba en el túnel Expulsado Bielsa Y no sé que te dice Bielsa Y vos volvés, creo No, no, no ¿Cómo fue eso? Me quedo ahí esperando Porque también él estaba hablando Bueno, entonces Nos seguíamos preguntando Por la familia Por todas La inflación Y vos te quedaste al lado del loco Claro Y después Pero ¿sabes cuál es esto? Que a mí me enseñaron Que en el fútbol Tenés que ser inteligente Si te expulsan Llevate a uno Sí Te lo llevaste Y fijate Si no En otra final Alguno se llevó Y con Independiente Me llevé a Nelio Ah, te llevaste a Nelio Bien Perfecto Como miraste muchas veces Muchas cosas Hay una imagen Y mirá Somos benévolo Porque el flaco me dijo Se lo vamos a mostrar Y dije no No, porque se va a enojar Y se va a caer la nota Y yo sé que no lo miraste más Esa jugada En el Morumbí No sé si la miraste alguna vez No, no la miré Y la vi un par de veces Ahora la miraste No, no, no Igual que no la habré visto 20 veces Pero 3 o 4 veces la vi ¿Cuánto hace que no la ves? Estamos hablando de Final Copa Libertadores Estadio Morumbí El señor Domisi Mano a mano No, mano a mano Fijate donde salen las jugadas Fijate donde salen Bueno, mano a mano Estabas ahí Antes de mitad cancha salgo Sí Sí Amago tiene un pase a Zamora Partido 0-0 0-0 Amago tiene un pase a Zamora La engancho Paso entre 2 La tiro larga Cuando me sale el arquero Se la corro para zurda Setti Setti Se la corro para zurda Y pateo La pelota entraba Pero no vi que se derraba Por el otro lado del defensor Y la sacó sobre la línea Y cuando la ves hoy Porque la última vez Que hicimos la nota Hace muchos años atrás Me dijiste No la quiero ver No la voy a ver No me interesa Estaba fastidioso No, no, no No la vi más Desde el 92, 93 Esto sí bueno No la viste más ¿Qué me estás diciendo? Pero vos la vi Como también vi el gol del clásico Lo que pasa es que el gol El gol del clásico Aparte te lo pasan todos los años Está bien Pero esa jugada particular ¿Cuánto hace que no la ves? El 93 No la viste más entonces No la vi más ¿Y por qué no la ves? ¿Por qué la ves? ¿Vos sabés que habría que mostrársela? Sí, puede Pero me acuerdo Me acuerdo que Entre Ronaldo y Cafú Quien hace la ley de los seis Un tal Cafú, mirá vos Cafú Que después fue al Atlético Al Real Madrid Que salió campeón de todo Sí, al Milan Que más levantó la copita del mundo Sí Sí O sea, Cafú quedó atrás tuyo Claro, porque yo más voy a tirar el pase Para Zamora Y la engancho Y me la llevo entre medio Lo doy y la tiro larga Cuando sale el arquero Fuera del área ¿Y en qué te equivocaste? No, tendría que haber pateado más fuerte O haber avanzado un poco más Pero Iba a destino del gol Pero la sacaron sobre la línea Con el paso del tiempo Sí Este En algún momento la vas a ver a la jugada Este Ahí tuviste la Copa Libertadores No, eso sí Eso es lo que Lo que recuerdo Dos por tres Cuando hablamos Cuando hablo de Ñubles Me acuerdo que yo entré por el Tata Al minuto cuarenta El primer tiempo Y miraba la Copa Y Ya falta menos Ya falta menos Ya falta menos ¿Mirabas la Copa? Sí La Copa estaba al costado ¿Mirabas la Copa? Vos Mientras que vas jugando Vos mirá ¿Cuánto faltan? Van cinco Miraba y tenía la Copa Y bueno Ahora lo sabía eso Después pasó lo que pasó Se perdió Perdió Para mí El mejor equipo que tuvo Ñubles Y el mejor equipo de San Pablo Usted se enfrentaba Al mejor equipo de San Pablo Sí Al año siguiente Le hizo cinco a la Católica Con un gol de Raí de pecho Raí jugaba también No olvidamos de Raí Con un gol de Raí de pecho Le pegó un baile A los chilenos terrible Cinco a cero Fue el último Gran baile En la final de Copa Libertadores No recuerdo Un baile tan categórico Sí Por eso te digo Pero nosotros estábamos Raí, Palinha, Cafuzetti Ronaldo, el grandote Que era el penal Müller Que es como un y se queda parado Müller El nueve Müller Que había jugado Que había jugado No, antes Antes había ido a Torino Por eso te digo Y con un equipo Que venía jugando Los dos torneos Sin parar Sí Después salimos campeones Y después salimos campeones Me acuerdo que Perdemos ese partido Y nos quedamos en Buenos Aires A la vuelta Nos quedamos en Buenos Aires Y después jugábamos Con San Lorenzo Cuando salgo a la cancha En Cancha Ferra Tres ataúd Tenía la hinchada De San Lorenzo Como que estábamos muertos Se comieron un baile Se comieron un baile Tres Jugábamos contra San Lorenzo Punto asegurado Era En ese momento Yo creo que esa fue la época Más gloriosa de New York Sin ningún lugar Pero ponen la firma La mejor de la historia Cuando hubo que jugar una final O partidos Mano a mano No se perdió Sacando este Que se perdió por penales Se perdió por penales Pero los clásicos se ganaron Fue pareja la final 1 a 0 acá Gol de Benizo 1 a 0 allá 1 a 0 allá Los dos fueron goles de penales Los clásicos se ganaron Rotundamente Se ganaron los clásicos Porque se ganó el de 4 a 3 El del 4 a 0 El del 1 a 0 Y se perdió el del 1 a 0 Con gol de Delgado El único que le ganó a Bienza Fue Don Ángel Entendé? Entonces En los mano a mano New York era importante New York era importante Y hoy no ocurre eso Y date cuenta Con el minero Mano a mano Quedaste eliminado En los clásicos Perdiste El otro día Me hizo acordar Lo del 86 Un poco más Tenés la ventaja En tu cancha Tenés dos resultados El empate y el triunfo Contra los colombianos Entonces No me vengan a decir Que era una época inolvidable Porque inolvidable Fue 90-92 Y no porque estuve Estuve yo Gracias a Dios Me tocó estar En el momento justo En el club ideal Y a la hora señalada Punto Victoria Deportes Calzado e indumentaria deportiva Avenida Alberdi 660 Coquet Perfumerías Las mejores marcas Avenida Alberdi 696 Vení a recorrer El centro comercial Paseo Alberdi Ya llegó a Pueblo Ester Lo más selecto en vinos Don Alfonso Vinos exclusivos Pueblo Ester Don Alfonso Vinos exclusivos Participación Igualdad Consenso Inclusión Debate Educación Consejo Municipal de Rosario Planet La cobertura médica Del sanatorio de la mujer Cantri Deportes Todas las marcas Cantri Deportes San Martín 1944 San Martín 5.140 Parrilla y restauran estilo Las Palmas Carnes, pastas, platos exclusivos Kinder, la parrilla del fútbol y la familia Córdoba y Alvear Ciro Ritzi En Avenida Alberdi 614 Taller de chapería y pintura para automotores Salvia y de Luca SRL Más de 40 años de experiencia Río Bamba 559 Teléfono 481-56-59 Rosario Sport Travel Montevideo 40 Rosario Teléfono 449-96-53 Sonder Vestimos el juego Sonder Valor Argentino Fenómeno Soy el Coco Y te recomiendo Sport Day Sport Day Que dan San Martín 947 Y Córdoba 1021 Ahí donde nos vestimos los cracks No seas contra mío Y venite a Sport Day Dale, Fenómeno En Esquina Roca El café surca una historia Nuestra historia En Esquina Roca Café como ninguno Cochabamba Esquina Roca Vení Amecom Internet Tu nuevo proveedor de internet inalámbrico Página web www.amecom.com.ar Centro quirúrgico Rosario Odontólogas María Sol Arletaz Y Paula Bessone Especialistas en ortodoncia Y ortopedia funcional La Paz 697 Teléfono 481-8710 482-7789 Planifica tu verano ya Provenzano Piscinas 6 cuotas fijas en pesos Financiación propia Provenzano Piscinas Godoy 7042 Celular 0341-155-868-181 Rosario ¿Y en los clásicos cómo era? ¿Insoportable ante los clásicos? ¿Quién? Marcelo Porque Marcelo hasta dijo Me corto en una mano En total de ganar un clásico Por eso lo trasladaba a ustedes Nosotros teníamos Me acuerdo que lo hablábamos Dos o tres veces con Fernando Ambos El clásico es una obligación El campeonato y las copas Es un objetivo El clásico es una obligación Está a la vista Está a la vista Dirán lo que dirán Los jugadores de ahora Pero el clásico es Es una obligación ganarlo Si vos me decís a mí Si vos me decís a mí Campeón o ganar un clásico Y ganar un clásico primero Aparte casi siempre Cuando Bueno en esa época Pasó con el Tolo Tolo también ganó el clásico En la tercera fecha Y después salió campeón Es mucho lo que significa El clásico Para Rosario Te lo decía antes en el auto Te lo dije antes en el auto Es mucho Y cuando escuchaste La declaración De los jugadores actuales Que por ejemplo Hayley se dijo Tenemos otro objetivo Y que después obviamente No pudo ganar el clásico Y el hincharribal Se mofaba de eso El clásico no es objetivo El clásico es una obligación Te lo voy a repetir Cada uno lo vive Y lo siente como Uno quiere Pero así también están Los equipos Aquel equipo jugaba Dos torneos a la vez Y llegó a la final De los dos Ganó uno Llegó a la final Y perdió Y perdió por penales Y ganó el torneo local Y el otro Y esto No jugaron dos torneos a la vez Porque hubo muchos cambios En el medio Es decir Hay muchas cosas Bueno Ustedes jugaron tres jugadores Pero ustedes también jugaron Varios partidos Igual lo ganaban Jugaron con la reserva Jugaron tres jugadores Jugaste Dos partidos solos Dos partidos solos Fue estudiante Sí, allá Allá en La Plata Que perdimos El único partido Que perdimos en el torneo Vos jugaste todos los partidos Todos los partidos Los 19 y 19 Y sacando Y sacando Cuatro Tres partidos Los demás los jugué 90 minutos O cuatro Tres o cuatro Había hecho el mayor El mayor Tempo Ganaron el clásico Ganaron el clásico Del 8 de marzo Y se fueron a jugar A Chile El lunes Fue el 9 Jugamos Chile O sea el domingo Jugaron y el lunes Jugaron también Y jugué los 90 minutos ¿Jugaste los 90 minutos Los dos partidos? Sí Ah bueno Y después bajaste acá Y seguía corriendo ¿Qué hacía? Bajaste el ladrillo Y seguía corriendo No porque viste Esta gran mentira No el jugador está cansado Y por eso lo quiero Quiero desmitificar todo esto Ustedes jugaron el domingo El clásico Lo ganaron con gol tuyo Y el lunes O sea ¿Qué hicieron? ¿Se fueron de la cancha Al aeropuerto? No Nos dio el permiso Hasta las 11 Que nos tuvimos que presentar De nuevo En el liceo A las 4 A las 4 de la mañana Salía el colectivo Para Buenos Aires De Buenos Aires Nos íbamos a Chile Me acuerdo que llegamos a Chile ¿De qué hora se jugaba el partido? A las 9 de la noche ¿Y a dónde dormiste? En el colectivo Y dormí en el avión Y después dormí la siesta Ah, increíble Eso yo no lo sabía Con el chocho leo Fuimos los dos Que jugamos los dos Los 90 minutos Porque el yaya Entró en recambio Y Garfa entró de recambio Cuando se saca el hombro Ragio De ese partido El señor Fresini El productor Me dice Mostrarle esto Al señor Domisi ¿Eh? ¿No podemos ver esto? No sabés lo que te voy a mostrar Partido en México No te voy a mostrar nada de acá No te voy a mostrar nada de acá Porque acá ya se sabe todo Se vio todo Yo te voy a decir una cosa Sacando Europa Ves que jugadores europeos Jugamos juntos Bueno Acá hay un pibe Que se llama Bernard Jüster No sé si lo tiene Jugó al lado de Maradona En el Barcelona En el Real Madrid Atlético de Madrid Selección alemana Me encantaba Como jugaba Jüster En volante bárbaro Jugó con vos en En Pumas En Pumas Bueno Acá está Partido contra Zelaya 4 a 3 En un estadio Seú Estadio de qué? Seú Ciudad Universitaria de Pumas Pase 60 metros de Bernard Jüster ¿Cuánto pesabas menos ahí? Porque ahora estás gordo No Dijeron que adelgazaste Sí ¿Adelgazaste? Y llegás a pesar Llegás a pesar 96 Ahora ¿No 26 qué no? Sí, 94, 96 Hace un mes y medio atrás Ahora estoy en 83 En 82 Y ahí pesaba 70 66 tenía Bernard Jüster Sí Tenía el pelito cortito Estaba Tazita Ahí está De zurda De pegate con la tibia De salto De pegate con la tibia ¿Cuánta gente? Impresionante la gente En México Y de Pumas Para que hemos de año Sí Peleamos el campeonato ¿Cuántas veces fuiste goleador en México? No ¿No fuiste goleador? ¿No fuiste un campeonato? En ese ¿En este fuiste goleador? No, perdí por un gol Porque no jugué las últimas Siete fechas Que me rompieron las rodillas Acá le pegaste En el penal Y me dijeron Me contaron Que me tenían que correr a la cámara ¿Para qué se pone ahí? ¿Qué le pegaste? ¿A la cámara? A la cámara Estaba dentro del arco De la cámara Bueno, ahora se llama Hub-trick, ¿no? Toma, flaco Hub-trick, ¿no? ¿Cuántas veces hiciste Tres goles en México? Mira Cinco o seis veces Izquierda para Braulio Luna Muy bien La mató en el pie zurdo Enganchó Penetró en el área Buscará la línea de fondo La pone al medio ¡Gol! Tomici ¡Gol! 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 ¿Está como un poco prohibido Acá en New York o no? Molesta muchas veces Como es uno O las cosas que hice Pero no Nadie te habló nunca O sea No, mirá Nunca me habló nadie Tampoco Yo tampoco hice nada Para que me llamen O para juntarme a charlar No me No No me gusta rogarle a nadie Si Por ahí mi forma de ser Molesta Incomoda Que no le gusta Que lo confronten Para mí Es lo que estoy viendo Pero a ver Con esta nueva comisión Con esta nueva gente Tuviste algún No tuviste ningún tipo De encontronarse Ni nada Por el estilo Gracias a Dios Puedo rescatar a los empleados Que cada vez que Que llamo Porque mis hijas Son muy seguidoras Van mucho a la cancha Llamo a dos o tres muchachos Y empleados Me consiguen las entradas Para mi hija Le agradezco la predisposición Pero después No No, no Porque Quizás no No hay feeling No hay forma de De acercamiento alguno De acercamiento alguno Exactamente Pero por qué A qué se debe A mí molesta La forma que uno es ¿Te parece? Y cuando vos tenés Una persona Que te dice todo Que no se calla Que no tiene Un freno Hermano Que solo tiene Como en la Fórmula 1 Cambia hacia adelante Hay algunos jugadores Por ahí Que Estuvieron en la primera época Y después tuvieron En la época De Eduardo López Y a lo mejor También eso molesta Bueno, eso también Por ejemplo El Niro Gamboa También de Achador Igual que vos Que han ganado Absolutamente todo Han ganado todo Yo cuando volví No volví por López Volví por Newell Es lo que por ahí No se paran algunos Uno cuando vuelve Vuelve al club Por la institución Vuelve al club Por la institución Yo no volví A mí me trajo López Bueno Que quiero que Poder terminar Mi carrera En Newell Pero bueno Por ahí molestó Que yo no haya tenido Problema con López Porque gracias a Dios No tuve problema A mí lo que me dijo Me lo cumplió ¿Entendés? No sé si porque le caí bien No sé Hay que preguntárselo a él Pero yo no volví por López Yo volví por Newell ¿Entendés? Después cada uno Y no soy quien Para juzgar nada Porque No me gustan las políticas No me gustan Ni la política Ni la política En las instituciones Sí, vos vas porque querés El club y listo Se acabó Me pongo contento Cuando gana Me pongo triste Cuando pierde Festejo los triunfos Más margo en la derrota Pero bueno Son Forma de pensar Forma de manejarse Así que ¿Hace mucho Que no vas a la cancha? No La última vez Que fue cuando Estábamos acá Cuando Cuando se le ganó A Boca por penal En la Copa Libertadores ¿Qué campeón fue el mejor? ¿El del 88? ¿O el de ustedes? Con Bielsa A mí me gustaron Esos dos equipos O el del Tata Martino Ahora Ah, te meten un brete, ¿no? No ¿Cuál fue el mejor? ¿Qué que te diga la verdad? Que el árbol no tope el bosque El de Bielsa Perdí uno solo a final Y como dijimos antes Pareja 1-0 acá de penal 1-0 allá de penal Después erraron los penales Pero después El de Judica Tiene una mochila Y este no No hizo lo mismo Que el de Bielsa El de Bielsa Jugó dos torneos a la B Y no uno llegó a la final Estos perdieron En el semifinal Y no fue en el mismo torneo Atrás El año anterior Entonces Con mal lugar Tiene el de Bielsa Me dirán lo que me dirán No porque estuve yo Sino porque Esto es el resultado La matemática Sigue siendo exacta Qué bueno Hablar de campeones Eso es lo lindo Que estamos discutiendo De campeones Exactamente Bájalo Un gusto Como siempre Gracias Julián Y bueno Nos estamos viendo Estoy flasco Listo Gracias Julián ¡Gracias!